Hace poco entrevistamos a Diego Forlán y él eligió en su once ideal como al mejor peruano a Jefferson a la foquita Farfán. ¿Vos estás de acuerdo con Forlán o elegirías a otro? Sí, yo creo que Jefferson es un gran jugador. Es bastante completo, es rápido, es potente, te gana arriba, define muy bien. Pero también está muy cerca Paolo, que es un crack también, que hizo grandes partidos con la selección, es un gran líder. Yo creo que también nos ayudó bastante a nosotros. Yo en ese momento le di la posibilidad de elegir a uno. Si te diera vos la posibilidad de elegir a uno, ¿a quién elegirías? Sí, yo creo que entre esos dos, yo creo que, bueno, Paolo para mí es un gran jugador. No compartimos con Forlán y nos vamos con Guerrero. Sí.